Plática de seguridad, identificando conductores imprudentes. Los conductores imprudentes son aquellos que muestran comportamientos de conducción peligrosos e irresponsables, poniendo en riesgo su seguridad y la de los demás. Características de conductores imprudentes. Excesos de velocidad, distracciones, cambios de carril inesperados, conducción agresiva. Cómo identificar a conductores imprudentes. Observa el comportamiento. Presta atención al comportamiento de los vehículos en la carretera. Las aceleraciones bruscas, maniobras peligrosas o distracciones son señales de advertencia. Mantén la distancia, si notas que un conductor muestra. Comportamientos imprudentes. Mantén una distancia segura. Esto te dará tiempo para reaccionar si es necesario. Atento a las señales. Si un conductor ignora las señales de alto o pasa un semáforo en rojo, es un claro indicativo de imprudencia. Conoce las zonas de riesgo. Algunas áreas son más propensas a la imprudencia. Como intersecciones concurridas o zonas escolares, mantente alerta en estos lugares. Cómo actuar ante conductores imprudentes. No te involucres. Evita la confrontación. Mantén la calma y no respondas a la agresividad. Aumenta la distancia. Mantén una distancia segura y no te acerques al vehículo imprudente. Reporta si es necesario. Si el comportamiento es extremadamente peligroso, considera reportarlo a las Autoridades. Prioriza tu seguridad. Si sientes que la situación se vuelve peligrosa, busca una ruta alternativa o estaciona en un lugar. Seguro hasta que el conductor imprudente se aleje. Recuerda, mantén la calma. Evita confrontaciones peligrosas.